Música Somos el grupo de señoras que somos las trabajadoras de servicios generales de la gobernación del Huila. Estamos aquí todas reunidas y especialmente en este mes para desearle a todas mis compañeras y a todas las mujeres de Neiva, del Huila y de Colombia un feliz mes de la mujer y siempre que estemos seguras de que somos muy importantes y que no debemos avergonzarnos del trabajo que hagamos. Que nos sentimos muy orgullosas porque con nuestro trabajo sacamos nuestras familias adelante. ¡Feliz Día de la Mujer!